Bueno mi gente, pues nada, decir que ya ha montado Rosa la jaula, mirad como lo ha dejado, lo ha dejado, bueno, lo que es, una profesional, ni más ni menos. Y nada, quería eso, mostraros, es que vamos, como vamos los dos solos, tienes que ir abajo uno y salir otro. Entonces dice, sal tú primero y ahora después salgo yo, digo, venga, vale, salgo yo primero. Bueno mi gente, que sepáis que la ha montado, que la ha montado ella. La Manuela, la Manuela es que hoy está de papeleo, ¿sabes o no? Si no pensáis que la Manuela ya no está ni que se va, el único que en todo caso se iría sería yo, pero la Manuela de aquí no se va. Y esta mañana había que arreglar unos papeles y eso, y como ella entiende más que yo, le he dicho Manuela, pues tú que eres más lista, corre y arregla todos los papeles que yo me voy para el campo. Bueno, ya sé que nada, bueno, Rosa, dile tú algo. Buenos días mi gente, pues mira, ya hemos preparado la jaula, tengo la verdad que es muy buen maestro. Gracias. Así que vamos a ver si seguimos con el día. Muy bien. Siempre para arriba mi gente. Ole, siempre para arriba. Mirad, es que lo he hecho como los profesionales. Bueno, ya lo habéis visto. Venga, siempre para arriba mi gente.